bienvenidos una vez más a este canal compartiendo ideas en este vídeo le voy a enseñar una idea de cómo crear esta hermosa base para un centro de mesa vamos a estar usando estos espejitos que lo estuve comprando en la tienda del dólar 3 vamos a usar un pedazo de cartón silicona caliente y gorila club vamos a estar tomando un lápiz o lapicero para marcar el cartón que quede del mismo tamaño de los espejos para hacer el fondo de la base vamos a estar cortando dos de estos y luego lo pegamos con la silicona caliente ahora vamos a formar nuestra base con los espejos olvide decirle que vamos a utilizar esta cinta plateada para cubrir todos los bordes de nuestra base debemos poner suficiente silicona para que se sujeten bien los espejos vamos a hacer un saludo a los Vamos a formar un cuadrito y luego rellenamos todas las orillas con silicona para que se sujete bien Luego tomamos el pedazo de cartón que habíamos cortado antes y lo pegamos Este va a ser el fondo de nuestra base Y por último vamos a tomar nuestra cinta, vamos a escoger una sola línea de las piedrecitas y vamos a cortar del mismo tamaño del espejo Esto lo vamos a estar pegando en todas las uniones de los espejos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y aquí les presento el resultado final Así quedó nuestra base, me encantaron los resultados La base la puedes poner en el centro de la mesa de los muebles La puedes poner en la entrada de la casa o en el comedor Se ve súper elegante Si te gustó el video a ti también te voy a pedir que te suscribas y que compartas el video Y no olvides el dedito hacia arriba Gracias y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!